¡Arriba, arriba, arriba! Las solteras, los solteros, los riñones parejas y los que se van a separar seguramente mandan, ¿ok? ¡Ve con calza amarte! ¡Ve con calza amarte! ¡Ve con calza amarte! ¡Es escalón grande! ¡Ve con calza amarte! Te haría cualquier cosa con sangre morosa por estar siempre a mí Y entre todas esas couldas Déjame quererte que entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero dar mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!